hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo cambiar el tono de la alarma en tu celular samsung y galaxy m 13 ok dicho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en el reloj de nuestro celular que aquí me sale si no lo buscas por aquí reloj y le damos un clic en la aplicación del reloj vale entonces pues bien cuando entras aquí hay varias opciones de que abajo tienes que venir hacia la izquierda hasta la alarma vale le damos un clic a nuestra alarma vamos en sonido de alarma vale y le damos en melodía vale aquí melodía podrías escoger elegir cualquiera de estos tonos para tu alarma si no le damos a la señal está de más elegimos una canción por ejemplo de nuestro celular le damos en hecho la canción va a quedar seleccionada aquí retrocedes hacia atrás y la canción quedará guardada como tono de llamada o cualquiera de los tonos que hayas elegido vale retroceder hacia atrás otra vez le damos en guardar y quedará guardado pero la alarma también quedará activa si quieres ahora desactivar la alarma la desactivas y ahora el tono ya está guardado el que hayas elegido para tu alarma de acuerdo chicos entonces bueno este fue el tutorial de hoy si te ayudé por favor no te olvides de poner al menos un me gusta al vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chao chao y nos vemos en el próximo vídeo tutorial ya 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 ya